Cheese Bark, this is crazy Eh, 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 cheese No, no, balas gang Cuba en change, change, change Brownie que llama acá Cali le dice que puede La sema prepara en el almacén Y sobre la mesa la chain La droga mueve la pal set Los homies puestos pa' vender KTM siempre en el barrio Caballito para prender Dime qué haces contando historias Aquí nosotros somos el rey El morado, el lo santo, el celo, los muertos Que mataron por esto Andamos quemando la rueda Y los tolandeses me llaman pa' saber qué Donde estoy que tienen miedo Que vayan como Willy con la SMG Algunos que eran los capas quedaron siempre los más bajos Los balas son los que ya fue de la gente que grita los balas Algunos que eran los cafés quedaron siempre los más bajos Los balas son lo que ya fue de la gente que grita los balas Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S, balas game Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S, balas game Disparo, disparo y nunca me paro, caro mi flow y mi nivel Los erobios están preparados pa' todas las guerras que vino, tú ves Nete llama, controla la droga del set, manito está preparado Pa' sacar el AK y matar polis por todos los lados A, B, la mami del barrio, contrabando siempre activo Todos los tapos charlando, cortando la mano de simios Aquí solo es ticario, matando siempre por el barrio Brownie te llama pa' hacerlo, y tu cuerpo queda quemado Con Rolls Royce, ¿qué pasó? Mi vida de gangster, bro Junior Duck, el cabrón, es jipita y moviendo tracks Bien capos, sin capos, las perras se suben solas Ando quemando green money, y morada hasta la zona Algunos que eran los jefes quedaron siempre los más bajos Los balas son los que ya fue de la gente que grita los balas Algunos que eran los jefes quedaron siempre los más bajos Los balas son los que ya fue de la gente que grita los balas Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S, pa' las gang Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S, pa' las gang Dame la A, 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 dame